¿Qué tal cracks? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Barcelona en contra del Getafe. Deja tu buen like si crees que los Blaugranas le ganarán al Getafe. Guiarte hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, crack. Pero antes, un pequeño análisis de cómo llega el Barcelona a este enfrentamiento. Bueno, cracks, por un lado tenemos a los Blaugranas. Los Blaugranas llegan a este enfrentamiento tras 14, 10 victorias y 4 empates. Y no ha recibido una sola anotación en los últimos 4 partidos. Por su parte, el Getafe llega al Camp Nou con la motivación de 4 partidos seguidos ganados. Si logra ganarle al Barcelona, será la primera vez en la historia que el Getafe consiga 5 triunfos seguidos. Y bueno, cracks, el partido entre Barcelona y Getafe podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Sky Sports. O bien, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Si te gustó, no olvides dejarte un buen like y comentar aquí abajo en la caja de comentarios. Nos vemos para el siguiente video.